Hola, Cristina, Silvio Nal, de Alimentos y Salud, y Gonzalo Basile, de Médicos del Mundo. Bueno, la modalidad vamos a hacer como se venía haciendo para tratar de mantener el tiempo. Vamos a hacer las cuatro presentaciones en 15 minutos y después vamos a abrir el debate sobre todas las presentaciones. Si les parece, para estar más cómodos y poder nosotros mismos aprovechar las presentaciones del resto, nos sentamos, yo los voy a ir llamando en orden y después al final volvemos todos. Y me parece que me impactó que les presentara a María Gordón. María Gordón, también es madre de Médicos. Bueno, entonces, las primeras expositoras son Sofía y María, de Médicos, y María Gordón, también es madre de Médicos. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Sofía Gatica, pertenezco a la madre de Médicos Añuada Nexo, todo argentino. Bueno, nosotros somos la consecuencia del modelo soqueo que se ha instalado en Argentina, este modelo de saqueo y de contaminación y muerto. Nuestra lucha comenzó a fines de 2001, cuando empezamos a ver nuestra gente, el secretario, se estaba en el programa. Empezamos a ver muchas mamás, compañeros de la cabeza, compañeros de la cabeza, compañeros de la cabeza porque estaban un poquito de agria, muchos niños con barbico y era porque tenían leucemia. No nos habíamos dado cuenta de que nos estábamos enfermando y que el modelo químico era lo responsable de lo que estaba pasando. Comencé a hacer un relegamiento. Le digo, nosotros no somos médicas, no somos abogadas, no somos biólogas ni biotímicas. Somos mamás comuns, que lamentablemente nos tocó vivir y pasar mal las experiencias. Yo para el ministro, cuando la corrupción de Liñón, tengo uno de mis hijos, que muchas veces quedó sin poder caminar desde cada acumulación, y no he tenido que ir acá cientos de veces, quedado con discapacidad. Me empecé a preocupar porque no quería hablar de otro de mis hijos, y hice un relegamiento, yendo casa por casa, preguntándole a la gente qué tenía, el nombre y el apellido, la reacción, y dónde se atendía. Ese relevamiento fue acompañado de un mapa, que le decíamos el mapa del muerte, y fue presentado al Ministerio de Salud en el 2002. Por supuesto, ese mapa fue, el relevamiento que decimos fue cajonado. El gobierno, en ese caso ha estado el ministro Robert de Figuill, respondió, porque no quería que anunciaran la cantidad de casos de cáncer. Entonces, juntamos la gente y salimos a la calle, porque los descuentos se consiguen en la calle. cansamos, ya se nos había presentado en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Ambiente, en el Ministerio de Agricultura, había un grupo de interés, si no, teníamos una respuesta. Entonces, decidimos salir a la calle, con cartel, y si no tenemos cáncer, tenemos leucemia, por favor, ayúdenos. De esa forma nos llama el Ministerio de Salud, y nos dice que estamos tomando agua con el endosupal. El endosupal es un modelo químico que se utiliza para fumigar la soca tranquila, no es cualquier soca tranquila, que va con el grifosato, es lo que nosotros teníamos en el barrio. Si ustedes ven, bueno, ahí están pasando distintas cosas, pero recién tenían un mapa, ese mapa está hecho por las madres, de los años. Tenemos más de 300 casos de cáncer, tenemos chiquitos que han nacido con cederos, chiquitos que han nacido con dedos oculares, chiquitos que no tienen el maxilar, sin el huesito de cabeza, sin alma, con malformación de riñones. Muchísimas gentes de 70 años. Tenemos una familia, que es la familia de la Ayaga, que Oscar tenía hoy tres tumores en la columna, tres en la cabeza, y a un buraco por todos lados, viviendo en su barrio. Cuando logramos que lo pegaran a Oscar, que tenía hoy seis años, es muerta. Al poco tiempo aparece su hermana Debo en mi casa y le dice, Sofía, yo no me siento bien, yo no lo quiero, me diga. ¿Por qué no quiero que me pase lo de mi hermano? Ella tenía tumores. Debo la muere. El hermano tiene tumores, el otro hermano que queda es la madre. Nosotros hablamos de que están todas las gentes de barrio que salvo en Fernando de César. Ustedes van a decir, pero no hay ley, que no hay ordenanza, sí. Nosotros logramos conseguir que el barrio tenga emergencia sanitaria, una ordenanza donde el barrio tenga emergencia sanitaria, hasta hoy, está en emergencia sanitaria. Tenemos una ordenanza que prohíbe las fumigaciones aéreas a 2.500 metros. Tenemos una ordenanza que prohíbe las fumigaciones de gente a 2.500 metros. ¿Por qué? Porque los soqueos no importa más sembrar, cosechar y llenarse de gozo. No le importa la salud del pecho. Y no solo eso, no solo los soqueos, sino el mismo gobierno. Por gobierno es el que está negociando la salud de la UNED. El gobierno nacional ha organizado este modelo, este modelo, donde en estos momentos lo ha instalado Monsanto, Marilas, Argentina, y Monsanto es uno de los principales responsables y responsables que se encontró en varios hermanos. Entonces, salimos de acá y nos encontramos. Tuve muchos problemas, muchos persecuciones. Muchísimos problemas. Cuando nosotros denunciamos de que el agua estaba contaminada, el gobierno nos llama y nos dice sí, le vamos a cambiar el agua. Pero ustedes tienen que firmar acá renunciando a su derecho a hacer juicio. Estábamos sin agua. Nosotros estuvimos más de tres meses sin agua. Yo creo que nadie puede vivir sin agua. Llegaban unos camiones y nos daban un par de agua por vecino o a veces dos par de agua. Y nosotros firmamos que no íbamos a hacer juicio a la provincia ni a ver ser a nadie, pero que no dieran agua. Y de esa forma Barrio, pues, igual en eso, consiguió el agua potable. Hoy en la actualidad tenemos un agua potable porque se anunciamos a nuestros derechos. Nosotros, para estar en esto, tuvimos que pasar muchas cosas. Muchísimas cosas. En mi caso, para que lograr, empecé a recibir amenazas por teléfono diciendo que tenía tres hijos, iba a tener dos. Tuve intervenido en teléfono por la Policía Federal para saber quién me amenazaba. Después, la misma policía que protegía los agujeros para que fumigara era la que fue que sacó de mi casa, sacaron 15 patrulleros de mi casa para que yo desvindiera que la policía estaba ayudando a los agujeros. Nosotros hemos pasado por eso, una ayuda detenida y nosotros sabemos lo que hacemos. Nosotros no estamos ni ni con nada. Nosotros estamos reclamando nuestro derecho, que es el derecho a la santidad de mi casa. Y, como sabemos, cuáles son los derechos que tuvimos que estudiar. Tuvimos que aprender del glicosato, del cosifal, del TNT, del manateón. Tuvimos que aprender cuántas partes por millón tiene el transformador del ECB. Tuvimos que aprender cuánto, o sea, el campo magnético, cuánto, cuánto tiene la radiación. Tuvimos que aprender muchas cosas para poder defendernos del gobierno, de aquellas personas que nos representan a nosotros, de aquellas personas que nosotros les pagamos suelos. Tuvimos que defender de esas personas. Y de tal forma nos tuvimos que defender de que nos enfrentaron vecinos contra vecinos. Nos empezaron a llamar a otros, que eran revolucionarios, que eran zurdas, y nos enfrentaron a los vecinos. Los mismos vecinos que no nos dejaron solicitar el colectivo porque me disfrutaban, nos trataban mal. Hasta que algunos tomaban un toco, porque les tocó enfermarse para poder reaccionar. Y es muy difícil pelear, pero no pelear con Monsanto, pelear con el gobierno. Es muy difícil pelear con los vecinos. Yo creo que sí. Nosotros estamos unidos, podemos defender nuestros derechos. y como sabíamos que esos derechos logramos que el gobierno hiciera cuatro informes. Yo estoy diciendo el gobierno, ¿no? Es un informe no unicito. El gobierno hizo cuatro informes. Uno en el 2002, que lo hace el ministro de Salud, o el Sushuil, y dice que estamos todos sanos, que toda esa cantidad de enfermos que ustedes ven es normal, que no pasa nada. seguimos en la calle enfrentando más los agujeros que nos esperaban con el palo, los malchefes, que nos decían de acá come el muerto de hambre, de la retención de la soja pagamos los planes sociales. Y es verdad. Los planes sociales se pagan de la retención de la soja, pero nosotros estamos dejándonos traídos. Entonces, con ese movimiento logramos que se hiciera el segundo informe. Y lo hace el doctor Schilling. En el 2005 el doctor Schilling, la reclata, hace el segundo informe. Y dice que el barrio es inhabilitable. Él declara el barrio inhabilitable por primera vez. Al gobierno no le convenía que declarar el inhabilitable ese informe. Ese informe no tiene valor, porque nunca publicó nada en el médico. Así como viene el doctor Schilling se tuvo que volver a una reclata. Y empezó a recibir amenaza el doctor Schilling y nosotros tuvimos que ir a buscar y se imponen a más detalle. Y lo tenemos, pero no tiene valor porque no publicó nada en el doctor Schilling. Seguimos reclamando porque sabíamos que era grave lo que estaba pasando. En el 2007 logramos que la OBS, la Organización Panamericana era de la Salud, digan que el barrio está contaminado. Y ahí estuvo. Sabíamos que teníamos de su padre, que teníamos de usted, que el agua estaba contaminada, que el suelo estaba contaminado, que nuestros niños tenían de 3 a 4 agroquímicos de los años. Porque lograron que se analizara la salud de los chicos. También tenían agroquímicos, mi hija tenía agroquímicos de los ángeles, y dice, no hay agastín. Pero no era suficiente. Siguieron declarando que la gente siguiera morir. En el 2009 después de que la Presidenta de la Nación ve en Página 12 que un barrio de la perifera de todos se están enfermando y están muriendo por enfermedades, la Presidenta dice, vamos a mandar a la Ministra, en ese entonces estaba la Ministra Ocaña, vamos a mandar el barrio de paz. Manda y sale un nuevo informe que lo hacen los médicos, trae plata de la Nación para otra nueva investigación. Ese informe dice, el 33% de la población que va a ir a la Nación muere por pulmones. El 80% de los niños tienen agroquímicos en el Sánchez. Y a su vez, hace, mientras tenían agroquímicos de su parte 2, hacen otro informe paralelo que mi esposa tomó así nada. O sea, la misma Presidenta hace dos informes y dos informes. Uno donde nos dice que existan dos enfermos y otro que mi esposa no hace nada, cuando nosotros sabíamos que ya estaba el informe de la otra casa, que sí, con mi esposa todo se marcha a la nación y a los dos años. Entonces, nosotros hemos recogido muchos lugares, muchísimo, muchísimo, hasta hemos llegado a la Casa Blanca. Dio la casualidad que el año pasado me dieron el Premio Goldman, que es un reconocimiento que se hace a nivel mundial. se hacen a seis personas por continente. Yo fui una de las personas más vales que nadie se hace lo que era un premio. Era contra los transferidos. Y cuando estuve en Casa Blanca dejé un informe del Tribunal del Pueblo al Presidente Obama y le dije en ese informe pedíamos que se investigara la multinacional de Monsanto en abril del 2012. Todavía no sabíamos que se iba a instalar el código. Que se investigara Monsanto que estaba produciendo un desastre a nivel mundial. A los seis meses me manda una carta Obama, una carta espectacular, dorado, planteado, inglés, yo no sé inglés, la hice traducir, y la traductora me dice yo te lo voy a traducir pero te lo voy a hacer breve. Obama te manda decir esto. Nada no puedo hacer con la multinacional de Monsanto siga luchando que lo están haciendo bien. Bueno, como Obama ha dicho eso estamos luchando en la calle. No nos ha dejado de saber luchar en la calle. Nosotros sabemos que la lucha en la calle que acá es responsable, que gobiernos con precios de las multinacionales estamos haciendo porque conocemos nuestros derechos y como conocemos nuestros derechos hemos llevado a juicio a los ojeros que aparte se va con María pero les quiero agregar el que enfermo y mata tiene que precios el que enfermo y mata tiene que precios que se va a dar a los ojeros que se va a dar a los ojeros Hola a todos y a todos. Un gusto estar acá con toda esta gente. Algunos ya hace poquito que nos habíamos encontrado y estamos nuevamente juntos y bueno, conociendo a los otros. Como dijo Sofía, nosotros llevamos asicio a dos soferos y a un aeropiscador, porque en las líneas de trabajo que nosotros tuvimos desde que empezamos el grupo y que fuimos aprendiendo y que fuimos investigando, usamos toda la que nos parecía que nos podíamos dar resultados, en caso de la aplicativa, mencionando notas, la vía legal, hemos presentado de luz, hemos presentado más paro, la vía en solidaridad, porque desde que apareció el caso de Tuzangua Nexo, que lo empezamos a hacer visible nosotros, todo el mundo empezó a llamar o empezaron a llegar a los barrios que tenían la misma problemática o que previendo esto, que les habían empezado a tener la soja alrededor de los pueblos de la ciudad de la provincia de Córdoba. Ustedes saben que, como dijo Sofía, la vía de difusión, no solamente que lo hacíamos boca a boca con las otras organizaciones, sino que también los medios, y en eso lo tenemos que reconocer, todos nos ayudaron, desde los medios masivos y hasta, por supuesto, la prensa alternativa. En el 2004, ante una jubilación con máxima, como dijo Sofía, estaba la ordenanza que prohibía la jubilación, y también en Córdoba teníamos desde el 2004 una ley provincial, que si bien nosotros estuvimos acompañando a algunos para la elaboración del proyecto, si bien no es la que nosotros queremos, pero esa ley estaba y no se publicó. No se puede jubilgar con avión a menos de 500 metros. Ni con glifosato, ni con endosulfal. Y estos señores lo seguían haciendo. Tal es así que, a pesar de todas estas prohibiciones, en el 2008 seguían fumigando y habían llegado a probarlo, porque hemos tenido de todo. Generalmente nos distraían, llegaba gente para elaborar proyectos, o en el caso de la médico esta que llega al centro de salud, porque nosotros no teníamos centro de salud, no teníamos a Factor, y como dijo Sofía, no teníamos a Buena Red. Todo eso lo conseguimos con la lucha, y principalmente un médico que lo pusieron al frente de salud, cuando recién inauguran, que era una casita alquilada. Hoy tenemos el edificio del centro de salud, muy lindo él. Queríamos que ese médico se tendría que haber hecho cargo de ese centro de salud, mandan a otro médico para apaciguar los ánimos, que esto fueron palabras de ella, que nos mandaron a nosotros en la reunión que tuvo con la gente del centro de salud, que estábamos, como dijo el ministro Chuy, igual que cualquier barrio de barrio. Pero desde ese día no podía respirar, entonces llama inmediatamente a la municipalidad, muy desesperada ella, que lo estaban jubilando. En ese momento estaban en la subsecretaría de salud, hacían muy poco que había entrado el doctor Medardo Vila Vázquez como subsecretario de salud y el doctor Darío Ávila como asesor del clavo. Ellos inmediatamente toman esto y hacen la denuncia penal. Bueno, se mandaron a tomar las muestras y analizar esas muestras. Cuando las muestras vuelven, se dan que habían encontrado en los ufans y un bifosato a 418 metros, cuando eso estaba prohibido a menos de 500 metros fumigando los labios. Bueno, ahí empezó todo. Estaban imputados dos ojeros y un aeroplicador. Ellos piden que se lo den sobre seguimiento y viene un juez de control y se los da. El fiscal, apela a esto, pasa a la Cámara de Acusación. La Cámara de Acusación da lugar a lo que pide el fiscal y lo manda a un funcionario público. Esto, desde que empezó, que fue en el 2009, en el 2012 recién nos dieron la fecha de la primera audiencia porque nos habían dicho que para el 27 de febrero íbamos a tener la primera audiencia y en ese día declaramos feriado nacional, entonces quedábamos de nuevo esperando. Nosotras muy ansiosas, estábamos para que esto empezara y el 11 de junio del 2012 empezó el juicio. Bueno, ahí se vio el trabajo que habíamos realizado con las otras organizaciones. No nos olvidemos que nosotros fuimos los que empezamos el padre de fumigar, si bien después, digamos, entre comillas, se institucionalizó un poco porque aparecieron nuevas organizaciones y eran todas las organizaciones de las localidades de Córdoba y también lo organizamos con Santa Fe, con la provincia de Buenos Aires, que estaban luchando contra las obligaciones, con las mismas problemáticas que va a venir de San Juan Exo. El primer día fue una cosa muy emocionante porque hubo gente que llegó de todos lados, incluso del exterior, fue el caso de Isabel Bravo y Arturo Campaña, que incluso estaban conmovedores internacionales, ellos ahí fueron a acompañarnos. Hicimos una gran carpa donde se pasaron, donde hubo charlas, donde hubo posiciones, donde hubo venta de productos orgánicos y lo más lindo fue la olla popular que hicimos y que con eso mostrábamos que hay alternativas para los transgénicos, que era cocinar con orgánicos y bueno, esto fue todo muy lindo, estuvieron hamburgas, a pesar de lo que estábamos esperando, había muchas necesidades. Bueno, cuando nos dan las sentencias, todo el mundo sabe, son declarados culpables un sojero y el aeroplicador, uno de los sojeros es absuelto, pero no les daban condena efectiva y los mandan a hacer tareas comunitarias. Ellos apelan en esta instancia y hoy la causa está en la cámara en casación. Nosotros, bueno, fue muy tarde cuando nos dieron la sentencia, estábamos muy cansadas, muy nerviosas y bueno, por supuesto que no la recibimos bien, nos pusimos re mal y bueno, como dijo Sofía, creemos que es un antecedente muy importante porque hoy en Córdoba y en la Argentina fumigar sobre las personas es declarado delito y puede ir preso la persona que lo haga. Nosotros estamos, por supuesto, vuelvo a repetir, el que fumiga, envenena, enferma y mata, tiene que estar preso. Entonces, en el medio del juicio es cuando la señora Presidente anunció desde Nueva York que iba a instalar Monsanto en Malvinas, Argentina. Nuestro gobernador que desde hace bastante ya, que viene como opositor o haciendo propaganda de que él es opositor al gobierno nacional, también lo recibe con los brazos abiertos. Y el intendente de la localidad de Malvinas, que es también opuesto al partido político a la Presidente, también lo recibe con los brazos abiertos y entonces ahí nos damos cuenta que estuviera o quien estuviera, este modelo seguiría adelante. Y que la única forma de frenarlo, de pararlo, es la unión entre todos, porque yo creo que cada día hay más gente que toma conciencia de esto y eso nos dimos cuenta cuando en el 2010 aparecieron los médicos con su primer congreso de los médicos de pueblo fumigado. Y bueno, eso fue un empuje muy grande porque no es lo mismo que lo diga un médico, un biólogo o un bioquímico o que lo digamos nosotras. Porque mucha gente a partir de eso empezaron, a pesar de que se sabían las cosas, empezaron a decir, oh, lo que está pasando en la Argentina. Entonces, yo creo que nos tenemos que unir todos. Y hoy escuchaba, ¿no?, a los profesionales y sobre todo el doctor Ceralín cuando decían que había sido publicado en la mejor revista de toxicología, en los estudios. Y yo creo que eso, si bien está para el ambiente científico o el ambiente médico, yo creo que alguien se tiene que ocupar, como lo hizo el doctor Carrasco, de bajarlo a la gente. Porque somos nosotros los afectados y en realidad somos nosotros los que ponemos el peso y ponemos el cuerpo para luchar contra este modelo extractivo y contaminante que nos está matando. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Bueno, muy contento de este encuentro, este congreso. La felicitación a la Facultad de Medicina, a Damián y a todo el equipo que ha posibilitado hacer este congreso por segunda vez, mejorando cada vez más la calidad, las presentaciones, los estudios y el ejercicio de la gente que participan. Esto es muy importante y tiene que ver con toda esta lucha contra hegemónica que estamos dando en defensa de los derechos ecológicos y ambientales. Para agregar un poco un comentario de lo que decían las chicas recién, Dito Sancó, ustedes saben que los agujeros fueron condenados a hacer trabajo voluntario, digamos, social. Ellos los mandaron al servicio de oncología y oficia de niños. No, no lo están haciendo. Por suerte no están haciendo el trabajo porque las enfermeras nos dijeron, por favor, díganle al fiscal que no nos manden en el servicio de justa acá, que esperan a los pacientes que tenemos acá. ¿Cómo vamos a traer estos tipos acá a partir las mamaderas de los chiquitos que les enseñan? Están un colegio de niños. Esas son las cosas por ahí en las ridículas que se hacen y uno dice ah, bueno, no está haciendo trabajo social. Digamos, no lo íbamos a tratar de estos tipos haciendo ese trabajo. Si no teníamos que volver a victimizar a los niños enfermos por estos tipos, se tienen que soportar estos tipos ahí. Bueno, yo les voy a hablar de otro tema, un poco vinculado a esto, tiene que ver con las iniciativas de Monsanto que fueron presentadas en junio del año pasado, que hacía mención también así que de mis amigos, son unos proyectos de desarrollo industrial y del agronegocio que tiene Monsanto en Argentina que está llevando adelante. Básicamente es la instalación de una planta para procesar maíz en la ciudad de Madrid de Argentina, que es un pequeño pueblo, que está a 15 kilómetros de la ciudad de Córdoba, que está acá donde se lo puede ver, Itusaico está acá abajo, muy cerca, hay menos de 6 kilómetros entre los dos lugares, entre Malvinas e Itusaico. Ahí Monsanto va a construir una planta gigantesca para procesar semillas que van a alcanzar a sembrar 3 millones y 600 mil, 500 mil hectáreas. En Argentina se están sembrando casi 4 millones de hectáreas de maíz. Ellos con esto piensan aportar al desarrollo de un aumento de la producción de maíz en Argentina. Y este maíz que van a procesar es un maíz nuevo que también fue autorizado por el gobierno argentino del año pasado, y un maíz en el cual ha incorporado rambos genéticos que le dan alguna ventaja, como dicen ellos. Es un maíz que ha sido manipulado de tal forma que se ha convertido en una planta verdaderamente venenosa. Este maíz le han injertado genes de unos vacilos de suelo que naturalmente producen una toxina que actúa contra los insectos, que son sus mecanismos naturales que tienen para poder competir con los gusanitos en el suelo por la digestión de la materia orgánica. Y bueno, los ingenieros de biotecnología encontraron que estas proteínas secretadas por estos genes, sintetizados por estos genes, si se las ponían a la planta de maíz, hacía que las plantas de maíz sean por sí mismas insecticidas. Esto es lo que se llama la tecnología BT, y en Argentina ya existe un maíz BT en el mundo, principalmente que es maíz de Monsanto 810, que está muy cuestionado en Europa, ha sido prohibido en muchos países de Europa este maíz, principalmente porque el efecto de la toxina BT no solamente ataca a los insectos que ellos quieren evitar que ataque al maíz, sino que ataca a muchas plantas, a muchos otros insectos, ya que la planta lo está secretando sin control. Casi todo el tiempo las células que traen vivas están no solamente las semillas de maíz, sino todas las plantas de las gotas, de las cañas, están secretando esta toxina. Entonces, estos campos de maíz se convierten en una verdadera usina de insecticidas, que actúan sobre una variedad de insectos diferentes, y tampoco se conoce efectivamente si no tiene solicidad sobre los humanos, ya que hasta esta era el contacto de los humanos con este tipo de proteína era mínimo, porque eran proteínas que eran secretadas por unas bacterias del suelo en pequeñas cantidades para lograr un espacio en su disputa con la materia orgánica, con los gusanos que también eran del suelo. Entonces, bueno, este maíz tan cuestionado ahora ha sido convertido en un maíz que tiene tres toxinas, no una toxina BT, sino tres toxinas que la hace muchísimo más tóxica. Por supuesto, no hay ningún tipo de seguridad que no sea tóxica, sino que la autorización de estos eventos, de estas semillas, se hace básicamente sobre el principio de la equivalencia sustancial. El que parece un maíz, entonces igual es un maíz y con eso se enaza y la Conavia lo aprueba. Este, aparte ese maíz nuevo que según Cristina se llamaba intaca, cuando lo hicieron en Estados Unidos, también tiene la capacidad de ser exigente al quiposato, o sea donde separarán ese maíz para lograr quiposato, más intensamente de lo que nos mostró a leer el doctor Marino de la Tata, sino que también van a robar glucosinato, porque le han dado la capacidad de que sea resistente para otro herbicida. Es decir, como el quiposato, el quiposato se está volviendo intervible, efectivo, porque empiezan a crecer muchos yuyos resistentes entre los surtos del maíz, ahora le han agregado la capacidad de que sea resistente al glucosinato, con lo cual nos van a fumigar con una mezcla de estos herbicidas y glucosinato, por supuesto un producto que tiene toxicidad reconocida sobre los humanos. Es decir, es una verdadera semilla del mal, digamos. Este maíz nuestro, americano, que posibilitó que durante 7.000 años las culturas originarias pudieron desarrollarse en este continente, ha sido manipulado de una manera realmente increíble, convirtiendo dolor en una planta que no va a ser muy recomendada para el alimento, ni siquiera de animales, lo más probable es que después de unos años sea destinada exclusivamente a producir energía o bioetanol. Pero bueno, en la planta de Monsanto, que es gigantesca, le hacen todo un tratamiento a este maíz, porque no es maíz común, es el maíz para ser sembrado con semillas. Entonces lo van a seleccionar, lo van a secar, lo van a curar, como dicen ellos, con una serie de productos químicos que lo hacen que la semilla esté embebida de esos insecticidas para que posteriormente no sea atacada por las larvas, como cuando está en el suelo, porque cuando se plantan estas semillas se hace como un halo de la tierra que está impregnado de estos productos de manera que ningún gusano pueda atacarlos. Después la planta se va, pero el insecticida tiene una persistencia por lo menos de dos años, los efectos tóxicos de la contaminación de estos productos van a quedar ahí, en la tierra donde se ha sembrado el maíz. Estos productos que van a utilizar, que en general son fabricados por valles o desarrollados por valles en Alemania, los productos de estos puras semillas, son productos que están prohibidos en Alemania. O sea, en Alemania no se pueden comercializar o que los alemanes, la madre lo fabrican. Y el tío Metauzan como ser es el que explotó en Buenos Aires en diciembre en un contenedor en el puerto de Buenos Aires, que es un insecticida bastante tóxico, que en este caso estaba destinado a hacer ferramentos de curación de maíz. Estos productos son más tóxicos que el TNT. Nosotros siempre creíamos, lo que nos decían los agrónomos, que los productos nuevos son menos tóxicos que los anteriores. Como ser el TNT era el terror de todo y nos aseguraban que estos productos eran menos tóxicos. Pero fíjense, en esta tabla que se publicó mucho recientemente, porque en Alemania se prohibieron un grupo de insecticidas, tienen los nicotinoides, por su toxicidad en las abecas. En esta tabla se comprueba que la toxicidad de valor 1 del DDT está aumentando en estos productos que se usan ahora tan masivamente, como el cipronil o el limita clopril, que tiene varias veces de miles de veces más toxicidad que el DDT. Y estos productos no son menos, estas insecticidas no son para nada menos tóxicos que lo que era el DDT, como en otro de los distintos y las mentiras que nos han estado vendiendo toda la industria de estos químicos. Bueno, Madrid Argentina es un pueblito muy pobre que está dividido en tres sectores. Nosotros, con dos grupos más de dos cátedras de la Facultad de Medicina, hicimos un relevamiento, junto con los vecinos de la Asamblea Lucha por la Vida de Madrid, hicimos un relevamiento de un estudio, una búsqueda de información, de datos sociológicos y encuestas cuantitativas, un estudio cuantitativo, y ver cuál es la situación de Malvinas hoy, antes de que existan los blancos. Y hoy, claramente, Malvinas es un pueblo fumigado, y como pueblo fumigado tiene las mismas características que tiene Banjo de Tuzangó, o que muchos de los otros pueblos que también han estudiado a los residentes acá, de la Universidad de Rosario de la Facultad de Medicina. Pero la característica que tiene es que todos los pueblos sojeros de Córdoba es el único pueblo pobre. Los pueblos más ricos de Córdoba son pueblos sojeros. Pero dentro de ellos, Malvinas es el más complejado por el que tiene menos, la mayor cantidad de necesidades básicas en esas 10 fechas, y a pesar de que están en medio de la zona sojera, aunque no es un pueblo sojero. La gente que vive ahí es gente humilde de la ciudad de Córdoba, que trabaja en la ciudad de Córdoba, que no está vinculada a la producción agrícola, y que ahora, como tiene problemas laborales, Monsanto y el gobierno que ellos tienen ideales para poder contratarlos en esta planta de trabajo tan córdoba. Bueno, nosotros hicimos un relevamiento bastante detallado. se alcanzó el 25% de la población, se cubrió en todos los sectores, se calculó en los hemias para los principales resultados, o sea, con todos los detalles neológicos del rigor, y estos son algunos de los resultados. Como sea, para enfermedades respiratorias, Malvinas tiene una prevalencia del 15%, o sea, el 15% de los habitantes tiene problemas respiratorios, pero en el barrio, que está más despuesto a las humilaciones, este porcentaje llega al 20%, o sea, es mucho más alto, y el porcentaje de una población sana, digamos, es de que un 10%, un 8% de personas tengan problemas respiratorios tipo A. Acá estamos hablando de que es un 15% y un 20%, casi el doble en los sectores más despuestos. Para cáncer, también encontramos un aumento, sobre todo en las zonas más cercanas donde se fumiga. Los barrios, las zonas del pueblo que estaban más cercanas a donde se fumigaban, llegaban a tener hasta 8 veces más riesgo de desarrollar un cáncer entre esos vecinos comparado con los que se alejaban, se encontraban más alejados. Para las dermatitis también era la misma situación, esto que está marcado ahí en amarillo es el predio que se fumiga más sistemáticamente, y Nicolás de Barrio decía que es la zona del pueblo más afectada. Malformaciones concretas también es muy importante, y otro de los datos muy importantes que hemos relevado y que han aparecido con mucha fuerza es la cantidad de abortos de contactos. Este es un dato que era relativizado, había aparecido en la encuesta, generalmente que es la Universidad de Río Cuarto, en el sur de Córdoba, con una tasa de que en mujeres de edad fértil llega al 20%, o sea que un 20% de las mujeres de edad fértil están perdiendo sus embarazos. Una vez que quedan embarazados los peces, los pierden en forma espontánea y queriendo tener sus embarazos. Era un número muy alto, sumamente alto, hasta teníamos un 4% de lo esperado, y estábamos encontrando en el sur de Córdoba el 19%, nosotros encontramos en Malvinia, en todos los sectores, un 22%, en Nicolás de Barrio hasta un 25% de las mujeres que perdían su embarazo. En Nicolás de Barrio hasta un 20% llegó al 22% también. O sea, la situación en Malvinia no recomienda que sea posible caer a esta planta, porque un pueblo que está en mala situación sanitaria, está en mala situación ambiental, en mala situación social, y poner esta planta va a agravar esta situación. Pero aparte de lo de Malvinia en sí y la instalación de la planta, esta planta es para procesar el maíz, es maíz para sembrar, es el maíz con el cual le van a vender a los productores para que siembren en todo el país. Ese maíz es cosechado en un lugar, y ese lugar pudimos detectar que es una zona que está del otro lado de la Sierra de Córdoba, que se comparte entre Córdoba y San Luis, que es el Valle de Conlara y el Valle de Tras la Sierra. En esa zona encontramos que hay un verdadero santuario transgénico de Monsanto para cultivar semillas. O sea, no son cultivos de maíz comunes, son cultivos de maíz para semillas transgénicos. En ese lugar no poseen hay un acrífero. Ese valle tiene un acrífero muy rico, con mucha agua, es una zona seca, o sea que no llueve, hay poco viento, es un valle que está así bastante protegido, con poca contaminación genética, y entonces en esos lugares utilizan directamente, digamos, Monsanto, lleva adelante los cultivos. No lo hace ningún gringo, ningún atletario, sino la propia Monsanto, que arriende a campo y lleva adelante los cultivos. Y lo hace con estos pivotes, lleva artificial, o sea, él lo llega utilizando agua, cuenta con energía eléctrica que el gobierno de los Rodríguez le ha dado toda una infraestructura de desarrollo en esta zona. Uno cuando viaja por ahí encuentra aeropuertos internacionales en medio de la nada, y dice, ¿hace aeropuertos? ¿Qué hace acá? Necesita para que baje un ingeniero de Monsanto. Porque lo único que hay ahí son campos de Monsanto y campesinos. Fíjense, los campos ahí como se ven, son campos circulares que se ven en las puestas satelitarias. Están realmente desperdigados por todo el valle. En estos campos, ellos siembran como ser, para el maíz intacta, siembran un maíz de una variedad genética en una hilera, y siembran otro en otra hilera. Diferente. El objetivo es que se mezclen estos dos. Entonces, en un momento dado, cuando la panocha, la flor de la punta del maíz, está creciendo, tiene que venir ahí ni cortarla, no puede hacer una máquina, un trabajo que lo hacen con trabajadores temporarios, que van por la hilera cortando la panocha superior, de tal manera que esa parte que es la flor masculina no actúe, y solamente actúe en la flor masculina de la otra planta que ellos quieren que se entrecrucen. De esa manera logran entrecruzar plantas ya transgénicas y hacer un afilamiento. Eso requiere un trabajo intensivo de mucha gente. Y los compañeros del valle nos contaban que ellos ya no trabajan nadie, ningún muchacho, ningún peón de la zona trabaja en los campos de Monsanto con que han sufrido los efectos de trabajar en un lugar sumamente contaminado. Imagínense en estos campos para semillas, que los gringos de acá le ponen un montón de liposato y insecticida, en este que tiene que salir la semilla perfecta, los ingenieros de Monsanto le ponen tres veces más de aplicación en el agrotónico. El ambiente agrotóxico. El ambiente de toxicidad que se vive ahí es muy intenso. Fíjense, esto es en la zona de Los Cerrillos y Córdoba, San Vicente. Acá, no sé si se alcanza a ver, acá está el pueblo de Los Cerrillos y alrededor del mismo pueblo se ven los círculos de plantaciones de cultivo de maíz. Nosotros ya estuvimos con el director de la escuela de Los Cerrillos que nos contaba la cantidad de niños enfermos con leucemia que tenían en esa escuela. Es espantosa la situación que se vive en esta zona. Las 300 plantas desmanojadas, o sea, las 300 plantas tratadas van a generar los choclos que van a producir una bolsa de maíz. O sea, la cantidad de trabajo de personas que necesitan acá es muy grande. Y el costo laboral que ellos le están pagando los obreros es de 2 dólares con respecto a una bolsa de semillas que le venden a 140 o a 200 dólares. No son las bolsas de semillas que uno compra para le comer pollos, que valen 100 pesos. Estas son bolsas de semillas para sembrar que valen 100 dólares, 140 o 200 dólares. O sea, la diferencia entre ellos y la ganancia que tienen Monsanto acá es sumamente elevada. Bueno, los compañeros campesinos de Valle de Conlara cortaron la ruta hace 20 días y se armó una coordinadora para que el Valle sea un Valle libre y magnífico. Y un reclamo que está increpando por primera ventura. Vente a los Rodríguez Sá, que se han visto sorprendidos y que la gente le dan casas y le dan tantas facilidades. Hoy les están reclamando que el ambiente lo ha vendido totalmente al mejor posto y el mejor posto, muchas veces, por lo que vemos, es Monsanto. Para terminar, quiero mostrarles dos o tres slides de un informe que acabamos de sacar utilizando los datos de Casafé, que es la Cámara de Agroquímicos Argentina. Nosotros venimos siguiendo la evolución del consumo de agroquímicos en Argentina. Esta tabla muestra cómo ha ido aumentando desde el año 90 el consumo de agroquímicos en nuestro país pasó de 38 millones de litros o kilos a 317 millones. O sea, hemos aumentado un 858% la cantidad de agroquímicos que se tenía en la Argentina. Es decir, un 858%. Y fíjense, esta es en una tabla también del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que es una fundación vinculada al agronegocio. Y acá podemos ver que desde el año 91 a 2012, la superficie cultivada en la Argentina aumentó un 50%. Pasó de 20 millones de hectáreas a unos 30 millones más o menos, en el año principal es cultivos. Pero nosotros aumentamos un 858% la cantidad de alimentos en el campo. O sea, no hubo una relación con el aumento de la cantidad de hectáreas. Y el rendimiento de los cultivos, esto es lo otro más llamativo, el rendimiento de los cultivos, tampoco aumentó. Aumentó solamente un 30%. Y tiene que ver más que nada con que aumentó la densidad de plantas por hectáreas. Ponen mucho más plantas y los surfos entre surfos son la distancia menor. Entre plantas y plantas se redujo al aplicado menos de la mitad de los surfos que se hacen en la década de los 70. Entonces ya es el aumento del rendimiento más que la presencia de los agroquímicos. Entonces, acá hay una mentira que no se puede constatar en la realidad. O sea, el aumento de los agroquímicos es exponencial. Supuestamente los transgénicos no van a posibilitar que usemos menos agroquímicos. Pero nosotros, fíjense en la curva verde, lo que es. Supuestamente tiene alguna relación con el aumento de la cantidad de la superficie cultivada. No hay relación y menos con el rendimiento. O sea, hay una serie de mentiras y mitos que no tienen acidero. Y sí tienen acidero este vínculo. Mientras que en los mismos años que vienen aumentando la cantidad de agroquímicos, aumenta el cáncer. Conocer, estos son los datos de Noel Tinker, desde el año 2004 al año 2002. También, no solamente aumenta la cantidad de agroquímicos que destinan a ese pueblo. Sino aumenta la cantidad de pacientes que se mueren en cáncer. Y fíjense en esto, estos son datos oficiales del Ministerio de Salud de Córdoba. En Córdoba capital, conocer, nunca pasó de un 20% de la cantidad de vecinos que se mueren en cáncer. Sin embargo, desde el año 2003 al año 2010. Sin embargo, en Grigman, en Oliva, en San Marcosud, los números son superiores. Y van aumentando. Todos los años van aumentando la cantidad. Y cordobeses que se mueren en cáncer, sobre todo, se viven en pueblos fumigados. Los que viven en Córdoba no en América. O en Carlos Paz. Eso en Carlos Paz. Tampoco se fumiga, pero tenemos los espectáculos de teatro, que dan todos los veranos, que podrían producir un poco de fumoros celebrantes. Que bueno... Palos de brillotes. Pero bueno, digamos, la mortalidad por cáncer viene aumentando en todo el país un 20% también. Y los estudiantes de medicina de la facultad de Rosario saben que en los pueblos fumigados esos números son muy superiores. Y bueno, en el pacto también eso se ve. Para terminar. Vamos acumulando datos. Vamos acumulando información. Pero, digamos, no logramos que la cosa cambie. No creo que venimos modificando esfuerzos y dando pasos en adelante, pero no nos vamos a convencer, no vamos a lograr que cambie solamente porque le demostremos que nosotros tenemos razón y ellos estaban equivocados. Porque esto no hacen lo que hacen porque el tema no es mal, sino porque les conviene. O sea, que esto es un problema concreto. Hay una pelea por valores. Esa es la camiseta de San Martín de San Juan. El equipo de primera de San Juan. Está en el equipo de Lavaje. Toda la liga de fútbol sanjuanina está comprada por Lavaje. Todas las camisetas de todos los equipos de San Juan dice San Juan Minero, de hecho, que es todo un trabajo político y ideológico para entenderlo a Lavaje como que es tu mejor amigo. Nosotros, con las camisetas de San Juan pudimos llegar a este juicio y a tener movilizaciones masivas con mucho esfuerzo, sumando a todos los compañeros de las distintas fuerzas políticas y pudimos llegar inclusive a esto, que se ve que vengan al Córdoba en un partido de primera ciudad abrir una bandera y decir que estamos con la madre de San Juan y estamos pidiendo que pare que fumiga. o sea, estos mecanismos tenemos que darlos es una muestra de que la lucha no es solamente que demostremos de que están contaminando sino que busquemos ahí una pelea de ideas que se da en muchos planos. Este, inclusive, la gente de Córdoba también le dice no vamos a estar. Bueno, esta lucha es larga, estamos muy contentos de estar acá, tenemos que seguir construyendo unidad en esto, tenemos que construir herramientas de movilización no solamente quedarnos en el ámbito universitario que es muy importante, pero tenemos que avanzar hacia la pelea política porque esta es una pelea política y en algún momento tenemos que empezar a triunfar de alguna manera y que estos temas nifren en las agendas de las cuales están ausentes. Gracias. Aplausos. Aplausos.